hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te traigo te traigo un tutorial rápido de cómo quitar el lag pero más que nada cómo quitar el desfase de free fire a la hora de jugar un tip más bien te traigo un tip que note y que quiero compartirles de a la hora que tú estás jugando que dispares antes que el otro adversario que se sienta a la hora de jugar que te sientas más rápido que el otro porque muchas veces lo ves y resulta que te mata bien rápido y se acaban de ver eso es un desfase que tiene el juego y te voy a explicar rápido cómo puedes solucionar ese problema es muy sencillo es muy sencillo cuando te instalas en esta ocasión estamos en un ipad no sé si el título le pongo que si es un ipad pero te puede funcionar tanto en ipad como en iphone muy importante cuando tú instalas el free fire nos vamos a ir a configuración y después nos vamos a pantalla y en pantalla te va a salir en automático y cómo soporta tu procesador este es uno de los detalles más que tienes que cuidar más a ver cuando tú lo instalas y te vienes rápido a pantalla tú vas a ver en automático donde te la pone te lo puede poner en suave te lo puede poner en estándar sin fps altos más o menos así es como está en la mayoría si es ese tu caso lo tienes que dejar así o sea el caso que sea el tuyo que si es sin fps si no es en ultra es en suave como te lo deje en automático es como tú tienes que jugar porque te está poniendo como soporta el procesador o sea hasta donde tu procesador tus tu ram tu este coprocesador y soportan el free fire y solamente te recomiendo que de donde te lo ponga ya sea en suave estándar lo subas los fps altos eso sí para que la experiencia sea sin que se te la guie eso si es en ipad si es en celulares lo puedes poner sin fps es porque en celulares no se nota el lag pero si tú lo haces en ipad si se nota el aquí lo tienes que poner en fps altos ahora ese es un tip muy importante donde te ponga la piel los gráficos de la pantalla ahí déjalo no lo subas no lo subas más porque no lo soporte lo que hace es que tarde más el proceso en cargar los gráficos y por eso no ves a las personas y te tumban y te tumban ok ahora otro detalle muy importante para las ipad normalmente las ipad por ejemplo este es un ipad mini 5 este es un ipad mini 5 y los detalles este son que este te permite jugar en ultra pero fíjense bien ultra este con sombras clásico y con fps altos así es como te lo permite jugar ahora si es tu caso que tengas un ipad que soporte ya sea un ipad 9 un ipad 8 un ipad ahí todos esos ipad yo te recomiendo que nunca actives alta resolución este es el secreto este es el secreto para que tú juegues muy fluido y puedas este matar a la gente alta resolución normalmente tuviese hablo soporta lo puedo jugar y estás jugando y ves que no se la guía no pasa nada no no se la guía no es que se la guía y lo soporta tu tablet o tu iphone iphone desde el 11 para arriba al fondo del 10 para arriba lo soportan el problema es que lo que estás haciendo es desfasar el juego porque tiene que cargar alta resolución este botón es el más importante para que no se te la guía y no se te vaya este y es decir veas a los jugadores antes de que los vean y tú si eres precisero si eres de preciso en mira lo vas a notar porque si tú le subes alta resolución apenas le vas a apuntar cuando él ya te bajó porque él ya tenía rato apuntándote pero si tú le quitas el alta resolución no las sombras obviamente si tu tablet no soporta las sombras desactiva la pero no estorban las sombras lo que estorba es alta resolución es más puedes desactivar las sombras pero si activas alta resolución este no vas a poder jugar bien porque se va a seguir desfasando todo lo que mejore los gráficos del juego se te va a estar la guiando y a estar desfasando entonces muy importante alta resolución nada y sobre todo y muy importante no actives ninguno de estos que son los filtros que es brillo vívido océano siempre déjalo en clásico porque inclusive si tú lo activas el algunas iphone o ipad te van a decir no que no lo soporta o que te va a el free fire mismo te dice que te va a causar un poco de lag entonces yo te recomiendo que lo dejes en clásico ok entonces lo del todo el tutorial es este botoncito yo sé que es insignificante que muchas personas se les ha pasado que no les han platicado pero yo ya lo calé en esta ipad lo calé el preciso sin el alta resolución es una chulada y con alta resolución no doy nada de preciso bueno pues eso es todo lo del tutorial espero te funcione espero te haya servido si es así te voy a estar subiendo videos de cómo quitar lag en diferentes dispositivos si tú me quieres seguir en mi canal secundario te lo voy a dejar el link en la descripción del vídeo pícale vete a suscribir allá y allá te voy a estar trayendo todos estos tips si tú los quieres seguir sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye